No, no, abran la puerta, hay para mil personas sentadas, yo acabo de transmitir en vivo. Para sentarse mil personas hay, está solo allá adentro. ¿Por qué no dejan entrar entonces? No sé, pero es público. Se están violando nuestros derechos. Para permanecer involucrados y informados de las personas, llenos. Abran, 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 se están violando nuestras relaciones individuales. ¿Por qué está cerrando? A ver, sobre qué si es público. Los nombres de los guardias sonótenlos. Ahorita te hay que hablar con quien me va a dar la indicación. Ok, que venga.